¡Aleksandra, ven pa' aquí! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta. Ah, bueno, me alegro mucho. Tienes una sonrisa encantadora, una energía hermosa. Gracias, gracias. Sí, esperando, ansiosa, pero bueno, nada. ¿A quién le querés dedicar? Háblale ahí a la cámara. Ay, a mi niño Marlon. ¿Cuánto tiene? Dos añitos. ¿Dos añitos? Sí. ¿Se quedó en casa para ver? Está con su papá ahora, así que, bueno, nada. Se lo dedico a él. Ay, qué lindo. Bueno, entonces, a disfrutar de este hermoso semestre. Nos vemos. Gracias, mi amor. Buenas noches. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamás? Me llamo Alexandra. Tengo 36 años. Cumplí hoy. Estoy cumpliendo. Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. Este regalo del público. Muchas gracias. Así que hoy estamos en un cumple. La feliz. La feliz. La feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Alexandra, dejame decirte que yo jodo mucho con el cumple y hoy estamos en un verdadero cumple. ¿Qué nos venís a hacer hoy, amor? Bueno, vengo a cantar en mi Winehouse, Back to Back. ¡Opa! Espero que les guste y lo puedan disfrutar como lo disfruto yo. No quiero preguntarte más nada, quiero escucharte. Yo tampoco. Mal. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Alexandra, personalmente me pasó que tenés una voz muy linda, pero quizá era como que los gestos eran imitables a Emi. Y como que no coordinaba tu voz con los gestos que hacías, no me pareció, por eso no pude conectar con tu propuesta. Ok. Pero no hay dudas de que sos increíble, pero no pude conectar realmente con esas cositas que veía. Muchas gracias. A mí me pareció un poco lo mismo, me encantó tu voz, me encantó como la cantaste. Tengo ahí como sentimientos encontrados con la interpretación. Creo que vos tenés tu herramienta, que es única, que es tuya, y vos tenés que sonar como vos. No necesitas sonar como nadie más para funcionar, salvo que me digas que, bueno, no, yo la verdad que quiero hacer tributos toda la vida a esta persona. Por eso, yo creo que vos tenés una voz preciosa y que tenés un montón de lugares por donde explotarla y que te lo mereces, que te mereces jugar con tu instrumento porque es digno de esa magnitud. Gracias, muchas gracias. Es correcto, interpretar a alguien no sugiere tener que tributarlo o imitarlo. Pero por lo demás, a mí me pareces buena cantante. Muchas gracias. ¿Vos querés hacer tributos de Amy? No, 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 de hecho, el tema original es distinto a este y traté de buscar mi vuelta. Ok. Ah. Yo creo que lo que te pasó en esta performance particularmente es que te quedaste a mitad de camino. Ok. No terminaba de ser ni tu interpretación ni Amy. Entonces, en el medio estabas haciendo esto. Ok. Vos tenés una cosa bastante actoral a la hora de cantar. La verdad que tenés una voz hermosa. Gracias. Nunca es fácil cantar a Amy. Yo le quitaría tensión a la cara. Trabajá mucho con el espejo. Digo, tenés una voz hermosa, si lo que querés hacer es encontrar tu propia voz y tu propia manera, intentá quitarle tensión a la cara porque eso distrae. Ok. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, la verdad que tu voz es hermosa, no necesita de mucho más. Real. Cuando tensás y te pones como... Ajá. Hay algo como del... ¿Viste lo que tenía el guasón de una cosa como muy rígida de la cara? Bueno, en este contexto, en vez de sumarte, te resta. Ok. Entonces, trabajá un poco con eso porque me parece que tenés una voz hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar. Joaquí. Para mí es un sí. A ver. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Gracias. Gracias. Para mí en esta oportunidad su no, pero su más. Así que bienvenida a Gotay en Argentina. Gracias. 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 Gracias.